¡Gloria al Señor Jesús! ¡A ver todos, todos, alabando, alabando al que vive! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor mi Dios! ¡Nombre de Cristo Jesús! ¡Amén! ¡Amén! Saludo a todos los hermanos, a todos los presentes, con la paz bendita de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. ¡Amén! Sean todos bienvenidos a la Casa de Dios Iglesia Pentecostal Cosecha, aquí en Pisco. Reciban también a los hermanos, a todos los presentes, los saludos del siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Cosecha. El Pastor envía saludos para este pueblo de Pisco, le está orando por todos vosotros. ¡Amén! Vamos un momentito a orar, hermanos, en la hora de conversar con Dios. Dios, el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar al Señor, levanto más al cielo, levanta tus manos, cierre tus ojos y todos comiencen a decir. ¡Gloria, gloria, 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 gloria a Dios! ¡Oh, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oh, mi Dios Padre Santo, Dios mío! ¡Dios amado, Dios eterno, Rey de la gloria! ¡Aleluya, alabado sea tu santo nombre, Señor! ¡Bendito sea tu santo nombre, Padre amado! ¡Padre eterno, Dios mío! ¡Oh, Dios todopoderoso, alabado sea tu santo nombre, Señor! ¡Gracias te damos, Padre! ¡Gracias, Señor Jesucristo! ¡Gracias, Píritu Santo de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Amén! ¡Todos de pie! ¡Levanto más hacia el cielo! ¡A ver, todos, todos, así hermanos, arriba a lo alto, ya! ¡Todos, todos! ¡Demos gracias a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por su amor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por su amor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por su amor! Aleluya, aleluya, gracias por su amor, gracias Señor, gracias Señor, gracias por su amor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias por su amor, aleluya, gracias por su amor. Aleluya, aleluya, gracias por su amor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, aplazos contentos, alegres para nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor Jesús, amén. Bueno, vamos ahora a la palabra de Dios, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Abra su Biblia, vamos a la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Todos estemos atentamente para escuchar la palabra de Dios, nadie conversa, no esté caminando, evite ir a los síndices higiénicos, atentamente vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios, como dice Señor en su palabra, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, que hicieras los reyes delante de sus ojos, y dieras oídos a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, el Señor dice, ninguna enfermedad de la que envió a los ejércitos, te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador, gloria a Dios. ¿Ya ha encontrado, sí? San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Gloria al Señor, leemos la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían querido en él, si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, y naje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, dice, tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no quiera en la casa para siempre, el Hijo si quiera para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Levanta más al cielo, oremos al Señor. Gloria, 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 gloria a Dios. Señor Padre Santo, poderoso Dios mío, Dios que le doy los cielos y la tierra, te pedimos que en esta mañana, Padre Santo, Dios mío, nos abras el entendimiento, Señor mi Dios, para poder entender, comprender, y obedecer tus palabras, Padre Santo, tu palabra que enviar, no regresar a la vacía, Señor, hágase conforme a tu santa voluntad, da mantenimiento a la mesa, abriría, Señor, para predicar tu palabra, este pueblo de Episcopio Padre Santo, y utilízanos con el poeta Espíritu Santo, para orar por los enfermos, Padre Santo, los enfermos sean sanados en este día, en el nombre de Guitos Casos, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén, amén, tomen asiento, sean bienvenidos todos, a la Casa de Dios, Iglesia Pentecota La Cosecha, aquí en Pisco, que estamos en Parcela 15, sector San Martín, Nueva Panamericana Sur, kilómetro 119, donde los cultos se estarán realizando, todos los días, a partir de las 8 de la mañana, y una de la tarde, está escuchando, sí, las campañas, en oraciones y ayunos, se van a realizar los días, miércoles, viernes, y domingos, amén, aquí en la Iglesia Pentecota La Cosecha, lo que hacemos es, predicar la Palabra de Dios, tal como está escrito en la Biblia, todos los días, amén, todos los días, se predica la Palabra de Dios, se predica el Evangelio tal como está escrito, el Señor Casturito dice, vayan por todo el mundo, y prediquen el Evangelio a toda la criatura, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será condenado, y el Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera, demonios, ¿qué más dice? hablarán nuevas lenguas, si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y los enfermos se sanarán, ¿se sanan los enfermos y les apente contra la cosecha? Todos los días se sanan, personas paralíticos, sordos, ciegos, con cáncer, con tumores, con hemorragia, con prolaxo, con diabetes, porque Dios sana, porque para Dios todo es posible, este Evangelio lo predicamos todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y nos lleve para el cielo, a ver, abra su Biblia, lo que dice Mateo 24, 14, abra su Biblia, San Mateo capítulo 24, versículo 14, dice el Señor, gloria al Señor, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá, ¿qué cosa? el fin, ¿ya? El Evangelio se va a aplicar en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, bendito sea el Señor, ¿ya? Eso dice el Señor en su palabra, vemos cuántas señales están aconteciendo, de lo que Cristo habló, San Mateo 24, 13 en adelante, señales antes del fin, que cuando el Señor antes venía, habría muchas señales, en la tierra, en el cielo, en el mar, en todo, gloria a Dios, ¿quién vive? ¿ya su nombre? ¿ya? Muchas señales están viendo, y cuando los discípulos le dijeron, maestro, ¿qué señal habrá de tu venir en el fin del siglo? El Señor dice, guardaos, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y van a escuchar de guerra, rumores de guerras, no esturbeis, dice, porque el ensayo, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos, en diferentes lugares, todo esto será principio de olores, la maldad se multiplicaría, muchos falsos profetas, se iban a levantar, e iban a engañar a muchos, el falso profeta, no le predica el evangelio con señales, le predica filosofía, le predica doctrina de demonios, ya, y no le predica el evangelio tal como está escrito en la Biblia, así como Cristo predicó, habrá su ira a San Mateo 4.23, cómo predicaba nuestro Señor Jesucristo, y cómo deben predicar sus discípulos, por eso el Señor Jesucristo dice, de cierto, de cierto digo, las obras que yo hago, el que me cree, también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pides, orando al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado, en el Hijo, si algo pides en mi nombre, yo lo haré al Señor, Mateo 4.23, dice aquí la palabra del Señor, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los abriguieron por diversas enfermedades, y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápula, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán, ahí está la sobra que hacía el Señor Jesucristo, recorría ciudades y aldeas, predicando el evangelio, con señales con milagros, y sanando a todos los enfermos, ojo, pero al enfermo que venía creyendo, y le pedía, porque si ese enfermo, no tenía fe, no creía, no le pedía, el Señor no sanaba, porque el Señor, no puede con recibir palabras, que dice, San Mateo 7, 7, y 8, dice el Señor, pedir, y se os dará, buscar, y hallaréis, y amar, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá, en una oportunidad, el Señor se iría hacia Jericó, San Marco 10, 46, lo habla ahí, del ciego Bartimeo, se iba a Jericó, y una multitud, le sigue al Señor Jesucristo, y en el camino, había un ciego, que estaba mendigando, ya, y el Señor pasaba, pasaba con la multitud, y de repente, el ciego preguntó, ¿quién pasa por ahí?, le dijeron, es Jesús de Nazaret, y este hombre, cuando escuchó hablar de Jesucristo, comenzó a clamar, como dice el Señor en su palabra, clama a mí, y yo te responderé, para que Dios responda, debemos reclamar a Dios, si no, no hay respuesta de Dios, y este hombre, comenzó a clamar, y decir, Jesús, hijo de Rabí, te misericó de mí, y el Señor no le respondía, y por qué no le respondía, porque aquel ciego, estaba pidiendo, y pidiendo mal, porque el Señor Jesucristo, Él no es hijo de Rabí, Él es hijo del Dios, altísimo, hijo de Dios, no es hijo de Rabí, hay personas que piden, y piden mal, nosotros no podemos decir, Señor, hijo de Rabí, porque Cristo no es hijo de Rabí, Él es hijo de Dios, hay otras que dicen, papacito lindo, jesucito lindo, así no se ora, no, la Biblia no habla así, la Biblia habla, Padre Santo, Señor Jesucristo, Dios mío, eso habla Dios, palabra de Dios, usted puede leer el libro de los Salmos, ahí tenemos 150 capítulos, cómo debemos de orar a Dios, San Juan capítulo 17, vemos la oración que hizo, nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial, está escuchando, así se ora, la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no dice papito lindo, ni padrecito lindo, no, iglesias mundanas, así se expresan, hermanito se dice, pastorcito, siervito, no, no se habla con diminutivo, ahí la dice pastor, no dice pastor, dice no pastor, no dice hermanito, sino hermano, está escuchándose, no dice siervito, sino dice siervo de Dios, eso dice la palabra de Dios, y aquí le enseñamos, hablar conforme a la palabra de Dios, porque el escritor dice, que el que hable, hable conforme a la palabra, de Dios, primera de Pedro 4, 11, bueno, y este hombre clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y el Señor no le respondía, y la gente le decía, cállate, no molestes al maestro, pero clamar a Dios, no es molestar a Dios, buscar a Dios, no es molestia para Dios, clamar a Dios, es hacer lo que Dios nos dice, que hay que clamarle, buscar a Dios, eso agrada a Dios, la Biblia dice, Isaías 55, buscar a Jehová, mientras puede ser hallado, y llamarle en tanto, que Dios está, cercano, Dios quiere que le busquemos, y cuanto más, en estos tiempos finales, hermanos, que hay que buscar a Dios, la gente busca a Dios, muchas veces, en diferentes circunstancias, mayormente buscamos a Dios, en nuestras angustias, como dice, Nosea 5.15, Señor dice, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado, y busquen mi rostro, en su angustia, me buscarán, a veces buscamos a Dios, en nuestras angustias, cuando estamos enfermos, algún problema pasa, algo necesitamos, entonces, ahí muchas veces, buscamos a Dios, y cuando buscamos a Dios, mis hermanos, y Dios nos da, por su misericordia, que pedimos, hay que seguir adelante, buscando a Dios, no hay que darle la espalda a Dios, por ejemplo, la ley nos habla de 10 leprosos, ya, San Lucas 17.11, nos habla de 10 leprosos, esos 10 leprosos, clamaron en su angustia al Señor, y el Señor, a los 10 leprosos, los sanó, la lepra, una enfermedad incurable, una enfermedad de muerte, una enfermedad contagiosa, ya, y la lepra, solamente Dios, lo puede sanar, porque para Dios, todo es, posible, y los 10 leprosos, y clamaron, Jesús Maestro, que misericordia a nosotros, y el Señor le dijo, váyanse, y muéstrense a los sacerdotes, y mientras iban, dice la isla, que en el camino, se sanaron, los 10 leprosos, que lindo, verdad, es que hermano, Dios hace su obra, como Él quiere, Dios puede sanarlo, ahí en la banca, Dios puede sanarlo, cuando usted está cantando, alabando a Dios, o cuando usted está orando, o entrando por la puerta, Dios hace su obra, como Él quiere, así como muchos, se sanan a través de la radio, porque el programa, la voz de salvación, es el programa de Espíritu Santo, recuerdo una oportunidad, había un hermano, que estaba sordo, un oído, él no escuchaba, durante 20 años, se le había roto el tímpano, y cuando se va al médico, el médico tenía que operarle, y él llegó a la iglesia, a Pentecostal a cosecha, y se sentó, en la primera banca, y con un oído, escuchaba así, aunque sea medio sinclinado, pero escuchaba, con un solo oído, pero estaba atento, escuchando la palabra del Señor, y cuando uno escucha atentamente, dice aquí la Biblia, en Isaías 55, 11, ahora abra su Biblia, que dice, Isaías 55, 11, Gloria a Dios, Isaías, capítulo 55, versículo 11, dice así el Señor, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo, quiero, y que quiere Dios, hacer con nosotros, que tengamos salud, que prosperen nuestras almas, y seamos bendecidos, en, todo, ya, en el Salmos, 107, versículo 20, a ver esa niñita, por favor, que está, yendo ya para acá, sus padres, sujeten a esa niñita, que no esté caminando ya para acá, ya estamos en la casa de Dios, es una bebé, pero hay que, hay que sujetar a los padres, sujeten a sus niños, los niños son de Jesucristo, pero a veces, Satanás los utiliza, amén, Señor dice, dejar que los niños vengan a mí, y no se lo impiráis, porque lo que está, es el reino de los cielos, también dice el Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, en el Salmo 107, versículo 20, dice, envió su palabra, y lo sanó, y lo libró de su ruina, a los 10 leprosos, Cristo le dio la palabra, vayan si muestras al sacerdote, y esta palabra de Dios, no regresa vacía, porque no es palabra muerta, no es palabra carnal, las palabras de Dios, son espíritus, y son vida, amén, le dio la palabra, y los 10 leprosos, quedaron sanos y curados, envió su palabra, y lo sabe, preguntó, y no fueron 10 los que se sanaron, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese, y dice gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano, y aquel hombre agradecido, Cristo dijo, vete, tu fe te ha salvado, pues cuando él sana, dice, fuiste sanado, vete, y no peques, más, muchas veces, sufrimos, enfermedades, problemas, miseria, por causa del pecado, si él dice, te castigaré, por tu maldad, te castigaré, por tu pecado, y muchas veces, el hombre peca, por ignorancia, porque no sabe, que el pecado, lo lleva a la condenación, no sabe, que la paga del pecado, es muerte, ahora que la humanidad, está multiplicada, que la maldad, está multiplicada, la gente no sabe, ni qué cosa es pecado, por eso hay personas, que se visten como quieren, ya, hay, gloria al Señor, cuántas, damas, cuántas mujeres, que se visten como hombres, utilizan pantalón, y no saben, que el pantalón, es pecado, gloria al Señor, donde dice, la palabra de Dios, que el pantalón, para las mujeres, es abominación a Dios, abra su Biblia, Deuteronomio, 22, 5, a ver, lea la palabra del Señor, abra su Biblia, Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, que dice aquí el Señor, escuchen, usted que nos visita, por primera vez, de repente, utiliza esa prenda, pecaminosa, porque nadie, le ha enseñado, nadie lo ha guiado, con la palabra de Dios, pero le demos, gracias a Dios, que al venir a la iglesia, a Pentecostal cosecha, usted conoce la verdad, y la verdad, lo hace libre, si usted quiere obedecer, bienaventurado, no quiere, bueno, no hay problema, pero ya la palabra, está predicada, pero Cristo dice, que son bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios, y la, guardan, el que oye la palabra de Dios, y la obedece, ese es bienaventurado, ese va, a la vida eterna, ya, de Deuteronomio 22, 5, que dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto, hace, ¿está bien claro o no? es que Dios, hermano, nos ha hecho rectos, ¿ya? el hombre con su vestimenta de varón, y la mujer con su vestimenta de mujer, no vestirá la mujer traje de hombre, ¿quién le dice? Dios, no le dice el predicador, le dice Dios, ni el hombre vestirá ropa de mujer, ¿por qué? porque es abominación a Dios, cualquiera que esto hace, y este pecado de abominación, ¿para dónde nos lleva? vamos a Apocalipsis 21, 8, abra su Biblia, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, versículos 7 y 8, ¿ya? Apocalipsis 21, 7 y 8, gloria al Señor, Dios quiere que todos los hombres se salven, y que todos vengan a conocer la verdad, escúchale lo que dice aquí el Señor, dice, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo, ¿cuánto queremos ser Hijo del Dios Altísimo? Hijo de Dios, ¿ya? Hijo de Dios, para ser Hijo de Dios, ¿qué hay que hacer? En San Juan 1, 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da potestad, de ser hechos Hijo de Dios, a todos los que reciben a Jesucristo, como su Salvador, pasa a ser un Hijo de Dios, lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén, y aquí dice claramente, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo, pero los cobardes, e incrédulos, los abominables, lo le da el Señor, y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte, en el lago, que arre con fuego y azufre, que es la muerte segunda, mire para donde lleva el pecado, el pecado lleva para la condenación, para el lago del fuego, los cobardes, ¿cobardes a qué? a la palabra de Dios, pues cuando uno se convierte al Evangelio, Satanás, el diablo se va a levantar, con la familia, con los falsos profetas, con las amistades, y si uno no se niega, el diablo pues, le gana la batalla, Cristo dice, el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, y haga lo que yo digo, ¿está escuchando? Gloria al Señor, el diablo se va a levantar, mire una oportunidad, un hermano, él cuando viene el Evangelio, él llegó enfermo y Dios lo sanó, san y curado, y al sanarse, él se convierte al Evangelio de Jesucristo, ¿ya? Y cuando iba a su casa, salía a su esposa, ya Dios me sanó, y me convertí al Evangelio, su esposa inmediatamente agarró un cuchillo, y con un cuchillo lo corrió, y lo agarró a cuchilladas al hermano, y lo botó de su casa, a su bien esposa, por convertirse a Cristo, pero antes cuando el esposo llegaba bien borracho, tranquila, no decía nada, cuando se iban a los brujos, cuando se iban a dar imágenes, estatuas, cuando se iban a las cantinas, la mujer tranquila, pero cuando se convirtió a Cristo, lo botó de su casa, y con un cuchillo lo hirió su cuerpo, como dice la palabra de Dios, hay de aquellos que a lo malo le llaman, bueno, y a lo bueno le llaman, malo, su misma esposa, por eso dice la Biblia, no quedas sin amigo, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abra su boca, la mujer sabia, edifica su casa, mal la neza con sus manos, la derriba, Proverbios 14.1, tremendo, bueno, pero el hermano, él siguió adelante, buscando a Dios, la esposa lo botó, él se fue de su casa, como tenía otra casa, se fue a la otra casa, pero ahí, él oraba por su esposa, pidiendo misericordia, porque él sabía que no era su esposa, era el diablo, que le había utilizado aquella mujer, oró por su esposa, a los pocos días, la esposa lo llama, por favor, regresa a la casa, y perdóname, y el hermano regresó a su casa, la perdonó, siguió orando por ella, la esposa comenzó a ir a la iglesia, aceptó a Cristo, se bautizó, y ahora está también en el camino de Dios, se la ganó para Cristo, como dice el Señor, que se conviertan ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, no sea vencido del mal, sino, vence con el bien y el mal, porque con Cristo somos más que vencedores, gloria a Dios, pero ahí está, pues hermano, la prueba, ahí está la lucha, y ahí está la victoria en Cristo Jesús, que hubiera sido ese hermano, hubiera sido cobarde, regresa como el perro a su vómito, y ya no vuelve más al camino de Dios, y Satanás le arranca, lo que se le siembra en su corazón, para que no crees y se salve, San Lucas, 8, 12, dice, cuando alguno oye la palabra de Dios, y no le entiende, va a venir el diablo, y le va a arrancar, lo que se le ha sembrado en su corazón, para que no crees y se salven, entonces, los cobardes a las cosas de Dios, no van a la vida eterna, entonces, nosotros debemos estar dispuestos, a dar nuestras vidas por Cristo, el Señor Castillo dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, y del Evangelio, este la salvará, y que no solamente somos llamados, a creer en Cristo, sino a aparecer por causa de Él, y bienaventurados son los que aparecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿quién vive? ¿Y a su nombre? Pero los cobardes, e incrédulos, ¿cuántos incrédulos hay? Que no creen en Dios, y son necios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, otros dicen, no, los milagros eran para antes, ahora no hay milagros, ¿en qué parte de la Biblia dice, que los milagros eran para antes, y que ahora no hay milagros? Cuando Cristo Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, estarán fuera demonios, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y, sanarán, Señor Jesús dice, las obras que yo hago, el que me cree, también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, mayores obras, bendito sea el Señor, Señor dice que la gloria postrera, sería mayor que la primera, ¿está escuchando? Entonces, ¿dónde queda eso que los milagros eran para antes? Si el Señor dice, Jesucristo, Él es el mismo de ayer, de hoy, y por siempre, ¿dice así o no? Hebreos 13, y la palabra de Dios dice, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, el Evangelio ha sido, es y será, por el de Dios, quien vive, ya su nombre, señales, los milagros son los que hablan, el Evangelio no consiste en palabras, el Evangelio no es bla, 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 Cristo predicó un Evangelio con señales, Pablo predicó un Evangelio con señales, con milagros, Hechos 19, 11, a ver, abra su Biblia, ¿qué dice? En Hechos 19, 11, abra su Biblia, Hechos capítulo 19, versículo 11, y después vamos a San Lucas capítulo 9, Hechos 19, 11, ¿qué dice el Señor? y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, ¿y por qué? Porque Pablo era un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, que guardaba la palabra de Dios, ¿ya? Guardaba la palabra del Señor, y yo lo utilizaba grandemente, gloria al Señor, y por eso dice la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Cuando el Señor envía a sus discípulos, les envía a predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. Vamos a San Lucas capítulo 9, verso 1, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor Jesús. San Lucas capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice así, San Lucas 9, 1, Habiendo reunido a sus doce discípulos, le dio por él y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los, ¿qué cosa? Enfermos. Les envió a predicar el reino de Dios, el Evangelio, y a sanar a los enfermos. Y ellos salían, predicaban que los hombres se arrepintiesen, echaban fuera demonios, ponían las manos a los enfermos, y los enfermos se sanaban en el nombre de Jesucristo. Cuando Pedro y Juan llegaron al Templo de la Hermosa, en la puerta había un hombre cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Entonces, cuando Pedro y Juan entran al templo, aquel cojo de nacimiento, les pedía limosna. Pero con Juan fijando en los ojos, le dijo, míranos a los ojos. Y luego le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Lo agarró en la mano, y el cojo comenzó a caminar, a andar y a saltar, y a glorificar a Dios. ¿Cómo Dios los sanó? Miren, milagros extraordinarios. Y eso contiene en la iglesia de Jesucristo, una iglesia de oración, una iglesia de ayuno. Porque la iglesia de Dios es una iglesia de oración, una iglesia de ayuno. Por eso aquí en la iglesia de Pentecostal, a la cosecha, hermano, nos sometemos a oraciones y ayunos. Campañas en oraciones y ayunos, miércoles y viernes y domingos. Yo creo que hoy día muchos de ustedes han venido en ayuno, ¿verdad? Porque los ayunos vuelven a la mano de Dios. Los ayunos son bíblicos. Sin oración, sin ayuno, no podemos echar fuera el demonio. En una oportunidad, en San Mateo 17, 21, nos abre ahí la Biblia. Que cuando los discípulos querían echar fuera un demonio, y no pudieron echarlo fuera. El demonio no les obedeció. Ahora vamos a la Biblia, a San Marcos, 9 y 14 en adelante. Abra su Biblia. Gloria a Dios. San Marcos, capítulo 9, verso 14 en adelante. Dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. San Marcos 9, 14 en adelante. Abra su Biblia. Para que usted sepa que los ayunos son agradables a Dios. Al diablo no. Ni a los falsos profetas. Pero a Dios, el ayuno es agradable. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando nosotros ayunamos, nos humillamos delante de Dios. Tenemos el pueblo de Nínive. En Jonás, capítulo 3. Nínive, una ciudad, pues, que se había pervertido, corrompido al colmo. La maldad había subido a la presencia de Dios. Entonces Dios envía al profeta Jonás para amonestar a Nínive. ¿Ya? Amonestarlos. Para que ese pueblo se arrepienta. Porque Dios, antes de castigarlos, los amonesta, los exhorta. Ahora, si la persona no quiere, bueno, ahí ya viene la ira de Dios. Es así como usted tiene sus hijos y sus hijos se le portan mal, malcriados. Amén. Entonces, ¿usted qué va a hacer? lo va a amonestar a sus hijos. Lo va a exhortarlos. Lo va a aconsejarlos para que no vuelan a hacer lo malo que hacen. Pero si ese hijo no le oberece, sigue haciendo lo malo, entonces, ¿qué va a hacer usted? Padre que ama a sus hijos desde temprano, lo corrige. ¿Es así o no? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y así también nuestro Padre Celestial, Él nos corrige, Él nos castiga cuando hacemos lo malo. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Apocalipsis, capítulo 3, verso 19, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Ya? Al que lo ama, al que es su hijo, al bastardo o no. El bastardo puede tener nombre de cristiano evangélico. Hace tantas cosas, tantas cosas ocultas, tantos pecados. ¿Cuántas veces se burla de Dios? Pero no le pasa nada. Sigue tranquilito. Ni siquiera un dolor de cabeza. Nada. ¿Por qué, hermano? Porque Dios a ese no lo ama porque ese es bastardo. ¿Ya? Ese se está yéndose al castigo eterno. Preferirle que aquí Dios nos castigue para que con ese castigo volvernos a Dios. ¿Está escuchando? Pero que no nos castigue eternamente porque si lo castigue eternamente se va a la eterna condenación. Bendito sea el Señor. Por eso cuando usted comete alguna cosa que le sagrada a Dios y le viene el castigo, Señor, te agradezco. Gracias, Señor Dios mío. El pastor nos exhorta, nos reprende para nuestro bien. Démosle gracias a Dios. Salmo 141, verso 5, dice que el justo me reprenda será un favor y que me exhorte un excelente bálsamo. ¿Ya? Y el que reconoce su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Más el que los encubre no prosperará. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Miren lo que dice aquí. Entonces, ¿qué pasó? Dios envió a Jonás y Jonás le predicó al pueblo de Nínive y los hombres de Nínive y dice la vida que creyeron a Dios, no a Jonás, sino a Dios. ¿Cuál era el mensaje que daba Jonás? Jonás predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Eso predicaba nada más? ¿Ya? Y la vida dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. El mensaje llegó al rey de Nínive y el rey dio una orden. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten nada, cóbranse de silicio y ceniza y clamen a Dios y apártese de su pecado. quizás Dios tenga misericordia en nosotros y no pereceremos. Y dice la vida que Dios miró esa humillación. Proverbios 15.3 la vida dice que los ojos de Jehová están en todo el lugar mirando a los buenos y a los malos. ¿Usted cree que Dios nos mira aquí o no? El que está haciendo afuera matando, robando, adulterando, fornicando, emborrachándose, practicando tantas maldades, Dios le está mirando. Y lo que hace un día Dios no va a recompensar. Todo lo que el hombre sembrare eso cosechará. El que siembra para su carne va a cosechar corrupción, muerte eterna porque la paga del pecado es muerte. El que siembra para el espíritu va a cegar vida eterna. ¿Cuánto queremos cegar vida eterna con Cristo Jesús? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a hacer lo bueno. Y si estamos haciendo lo malo, ¿qué hay que hacer? Hay que apartarnos. A ver, ¿qué dice en el Salmos 37.27? Abra su Biblia. Qué lindo es conocer la verdad. Conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Por eso leemos gracias a Dios, hermano, que la iglesia pente con la cosecha ya está aquí en Pisco para conocer la verdad y guardar sus mandamientos y salvarnos. Salmos capítulo 37 verso 27. ¿Qué dice? Apártate de él mal y haz él bien y vivirás para siempre. Si nosotros nos apartamos del mal, nos apartamos del pecado cuando conocemos la verdad y comenzamos a hacer lo bueno guardando los mandamientos de Dios porque hacemos lo bueno cuando guardamos los mandamientos de Dios. Cuando usted está congregándose, ¿qué está haciendo? ¿Lo bueno o lo malo? Lo bueno. ¿Verdad? Cuando usted ora, ayuna, lee la Biblia y hace lo que la palabra Dios dice, estamos haciendo lo bueno, lo que a Dios le agrada. Aquí en esta mañana usted ha venido a congregarse. Está obedeciendo lo que Dios dice en Hebreo 10.25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortando y viendo cuando aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca de que Cristo viene a arrebatar su iglesia a la vida eterna? Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Cuando nos sentamos a meditar en su bendita palabra, estamos haciendo lo bueno. Y cuando la ponemos por obra, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Ya. Volvemos a Samarco 9.14. Samarco 9.14. Para ver lo del Señor, dice así. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él le preguntó ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Le preguntó ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacure y ese espumarajos y cruje sus dientes y se va secando y diga a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. ¿Está escuchando? Los discípulos de Cristo no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué? Porque le faltaba la oración y el ayuno. Si ellos le mandaban a orar se quedaban dormidos y no ayunaban. ¿Ya? Y sin oración sin ayuno el demonio no se va. Ya vamos a leer con la vida, ¿ya? Ya vamos a seguir leyendo. Los demonios dijeron sal demonio en el nombre de Jesucristo nada. Sal demonio en el nombre de Jesucristo no salía el demonio porque faltaba la oración faltaba el ayuno. ¿Quién vive? Por eso hay iglesias que no hay nada. Pueden saltar pueden orar pueden alabar pero los enfermos no se sanan. en lugar de orar de ayunar venden comida en sus iglesias. ¿Ya? Y vender comida en la casa de Dios es vivir un evangelio pervertido. Es destruir la casa de Dios menospreciar la casa de Dios. Dice la Biblia no tienes casa donde comas o menosprecia la casa de Dios. Romanos 14 17 la escritura dice el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida sino en gozo en paz y en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién vive? San Mateo 21 12 y podemos encontrar que cuando la señora Caturita entró al templo los fariseos los falsos profetas menospreciadores de Dios habían hecho la casa de Dios un mercado. Vendían ovejas palomas bueyes compraban y vendían dentro de la casa de Dios. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Y el señor tuvo que agarrar unos aotes de cuerdas y sacarlos a latigazos lo sacó. ¿Y qué dijo el señor? Sacar esto de la casa de mi padre porque la casa de mi padre es casa de oración. Más vosotros la habéis vuelto a cuevar de ladrones. Aquí en la iglesia Pentecostal cosecha no se permite comer. No. Usted le puede traer a su bebé su vivirón. Su vivirón le puede traer a su bebé. Nada más. Aquí no se puede comer una galleta. Nada. Quiere comer de la iglesia para afuera pero acá nada. ¿Está escuchando? ¿Sí? Porque la casa de Dios es casa de oración. ¿Ya? Muchas silencias no hay nada porque le falta la oración le falta el ayuno. Aquí los discípulos no pueden estar fuera. ¿Por qué no pueden estar fuera? Vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 18 el cual donde quiera que le tome le sacure y eche espumarajos y cruje los dientes y se va secando y diga a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron él respondiendo le dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar traedmelo. Qué vergüenza para el maestro que los discípulos no pudieron echar fuera del demonio. Cuando la vida dice que el discípulo hace lo que su maestro le ha enseñado estáis luchando amén a nosotros nos falta mucho también hermanos nos falta imitar la fe de nuestro pastor nuestros hermanos colaboradores cuando oremos hermanos oremos con autoridad nosotros vemos cuando nuestro pastor ora por los enfermos ¿cómo ora el pastor? ¿ora con autoridad o no? ¿ora con autoridad? ¿echa fuera del demonio con autoridad? y por eso que los demonios salen gritando espíritu inmundo en el nombre del Señor Jesucristo salve al diablo y el demonio se va en el nombre de Jesucristo pero si oramos así a merias no se va a sanar el enfermo nada va a seguir el enfermo enfermo y no va a gritar el diablo nada y ni va a caer por tierra porque no ora con autoridad estoy escuchando y hay que orar también se ora con las manos levantadas bueno me canso un momento pero continúo orando con las manos arriba y ahí está la victoria hermanos lo le enseñó tenemos el ejemplo de esa guerra de Amalek con el pueblo de Dios dice Alíla que cuando Moisés levantaba las manos para orar a Dios el enemigo era derrotado y cuando Moisés bajaba su mano seguía orando con las manos bajas el enemigo comenzaba a derrotar al pueblo de Dios ¿está escuchando? y cuando Moisés volvía a levantar las manos el pueblo de Dios lo derrotaba al enemigo quiere decir que una oración con las manos levantadas hay victoria en Cristo Jesús amén eso hay que hacer pues se ora por el enfermo ahí claro que usted no va a empujar nada no, no, no pone la mano como un siervo de Dios acá tampoco en la frente acá no sino acá y le ora con autoridad reprende al diálogo con autoridad esa persona reprende no se verá a ver repita con estas palabras Señor mi Dios Padre Santo ten misericordia de mí perdóname y sáname Señor en el nombre de Cristo Jesús usted le está enseñando a orar y reprende al demonio con autoridad y ese demonio se va porque Cristo dice en mi nombre echarán fuera pero tiene que hacerlo con autoridad ¿quién vive? ya su nombre ya entonces aquí dice en el versículo 20 y se le trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos mire solamente el demonio mirando al Señor cayó por tierra ni siquiera el Señor le puso la mano solamente con mirarlo comenzó a estremecerse el diablo gloria al Señor y cayó por tierra echando espumarajos ¿qué más dice? Jesús preguntó al Padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y el dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia a nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible ¿cuánto creen que Jesucristo lo sana ahora? ¿creen que Cristo lo sana o no? ¿creen que Dios le perdona? ¿creen que Dios le perdona sobre ese problema grande que tiene? ¿sí? hermano grande mi problema pero mayor es el poder de Dios ¿sí o no? para Dios es imposible solamente pedir y pedir creyendo y para el que cree todo lo que pida orando creyendo el Señor dice lo recibiréis imposible para nosotros pero para Dios no es imposible para Dios es posible ayer o antes de él le conté un testimonio ¿verdad? siempre llegan personas a pedir visitas a los hospitales a las casas ya llegan a pedir visitas y el pastor envía los hombres de Dios y vamos le predicamos el evangelio oramos por el enfermo y el enfermo queda san y curado lo del Señor en una oportunidad fuimos a una clínica donde había un hombre que tenía su pierna así pinchada se había accidentado su pierna había quedado malograda ya la sangre no le circulaba la sangre estaba allí estaba atrancada y a causa de eso su pierna se le había hinchado pero bien grande el médico le iba a cortarle su pierna ya le iba a cortar su pierna su esposa llegó a desesperar a la iglesia a pedir oración y fuimos le predicamos el evangelio aceitó a Jesucristo como su salvador y cuando oramos por ese hombre la pierna comenzó a bajar a bajar a bajar hasta que bajó por completo gloria a Dios los médicos se quedaron maravillados de lo que Dios hace hermanos ya ya el hombre se levantó comenzó a caminar al otro día le dieron de alta después de unos días se fue a la iglesia a dar gracias a Dios contento alegre ya caminando normalmente porque ya Jesucristo lo había sanado amén esas son maravillas que Dios hace una de las tantas maravillas hermanos tremendas cosas que Dios hace en la iglesia pentecostal a cosecha tremendos milagros porque en la iglesia se ora se ayuna y se guarda la palabra de Dios sin oración sin ayuno no hay nadie sin guardar la palabra de Dios bendito sea el Señor Cristo oraba o no oraba Él oraba ayunaba o no ayunaba ayunó 40 días y 40 noches y cuántas veces el Señor ayunaba muchas veces en el desierto se pasaba y el Señor en una oportunidad se fue a aplicar el desierto multitud le seguían y habían como 5 mil personas 5 mil hombres sin contar mujeres y niños y el Señor dijo tengo compasión de esta gente porque hacen tres días que están conmigo y no comen nada y enviarlos en ayuno no quiero no sea que desmayen en el camino alguien por ahí tenía 5 peces y unos cuantos panes gloria al Señor y el Señor oró al Padre Celestial le dio a sus discípulos sus discípulos repartieron el pan y los peces comieron todos y se saciaron incluso sobraron 12 canastas 12 canastas de pedazos de pan sobró ¿quién vive? y a su nombre miren lo que Dios hace pero el Señor su vida de oración su vida de ayuno eso se llama someterse a Dios la Biblia dice someteos pues a Dios resistirlo al diablo y el diablo huirá de vosotros a veces en lugar en que el diablo huye huye el que está echando fuera claro que si estás sin Dios el diablo te ataca y te pega y te manda hasta desnudo y bien golpeado ahí vamos a ver en la Biblia donde está pero vamos a terminar aquí dice que lo le enseña versículo 21 Jesús le preguntó al Padre cuánto tiempo hace que le suceda eso y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia en nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo lo es posible e inmediatamente el Padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda en mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciendo espíritu muy sordo yo te mando sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiendolo con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y le levantó cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? él le dijo este género no sale sino con oración y ah ahí está la clave pues para echar fuera el demonio si no hay oración si no hay ayuno el demonio no sale los discípulos echaban ellos no oraban ni ayunaban y cuando el señor castellito llega el demonio se desespera el señor castellito es espíritu y muy sordo yo te mando que salga de él y no vuelvas a entrar en él y el demonio salió gritando así como sale gritando acá en la iglesia pente contra la cosecha el hombre quedó como muerto se no levantó la mano se levantó sano y curado y los discípulos dijeron mire los discípulos cometieron error pero yo no sé que eran más tranquilos nosotros también cuando cometemos algún error y el pastor nos exhorta no hay que quedarnos ahí nomás hay que orar hay que humillarnos hay que pedir a Dios hay que reconocer ese error y seguir adelante quien vive ya porque nosotros no podemos echarle fuera y Cristo le dice este género no sale sino con oración y ayuno como le dije si usted no está con el poder de Dios y quiere echar el demonio fuera el demonio lo va a atacarlo y lo va a golpearlo y lo va a herir porque la obra del diablo como Cristo dice San Juan 10.10 es hurtar matar destruir hacer todo lo malo claro que está sin Dios pero si estamos con Dios que dice la Biblia si Dios es con nosotros quien contra nosotros porque con Cristo siempre vencemos o no pues dice la Biblia gloria al Señor somos más que vencedores con Cristo Jesús ahora vamos a Hechos capítulo 19 versículo 11 en adelante y por aquí terminamos ya Hechos capítulo 19 versículo 11 mire aquí vamos a encontrar como unos hombres quisieron echar fuera un demonio de un hombre endemoniado Hechos 19.11 en adelante dice y hacía Dios milagros extraordinarios por el amado de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal exeba judío de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltándose de ellos y dominando los pueblos más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa de nudos y heridos y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efesio así juríos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús está escuchando miren que el que está sin Dios quiere echar fuera el demonio pero el demonio no te va a hacer caso aquí siete exorcistas el demonio no sale con exorcismo el demonio no sale con curanderismo el demonio no sale con rezos el demonio sale en el nombre de Jesucristo y en la autoridad del Espíritu Santo así se va el diablo ya lo echa fuera en el nombre de Jesucristo y no te va a tocar nada pero si está sin Dios y quiere echar fuera el demonio tenga cuidado te ataca hasta te puede matar a estos siete los mandó desnudos y heridos terrible ¿no? pues hermano hay que buscar a Dios sometase a Dios hay que orar hay que hacer nuestros ayunos ¿ya? la iglesia Pentecostal es una iglesia de oración de ayunos aquí vamos a tener cultos todos los días campañas en oraciones y ayunos miércoles viernes y domingos gloria al Señor está escuchando el ayuno consiste en no comer ni beber de las doce de la noche hasta las seis de la tarde y se hace con un propósito no se ayuna por ayunar de repente quiere ayunar por algo que necesita vamos a suponer que tiene un enfermo en casa y usted siente ayunar por ese enfermo Dios mío hoy día o mañana voy a ayunar por este enfermo y hace su ayuno viene la casa de Dios el ayuno no lo puede terminar en su casa en paz comienza a las doce de la noche y a las seis de la tarde ya usted entrega su ayuno da gracias a Dios y luego se alimenta normalmente amén y recibe la bendición de Dios de paso se humilla de paso limpia también este estómago porque el estómago tanto que le petemos ahí es como una olla si esa olla cocina cocina y no la lava imagínese como está esa olla pero cuando esa olla que cocina la lava le da un lavado así es cuando uno ayuna lo limpia su estómago limpia sus arterias limpia su sangre también y ese ayuno trae bendición y se limpia cuerpo alma y espíritu y se humilla ante Dios y nos acercamos a Dios gloria a Dios algo de repente alguna cosa mala que usted no puede dejarlo puede hacer un ayuno quizás tiene malos pensamientos tiene ira enojo tiene celos son demonios que atacan a las personas miente y hace tantas cosas usted no quiere hacerlo para eso están esas armas espirituales la oración el ayuno y verá como el Señor lo cambia lo transforma lo liberta y lo hace nueva criatura quien vive y a su nombre entonces para eso es el ayuno no se ayuna por ayunar sino por algo que necesitamos quiere acercarse a Dios de repente no entiende la palabra Dios a ver ore haga su ayuno haga su voto y verá la respuesta que Dios le va a dar amén se levanta de la casa la familia se ora se ayuna se somete a Dios y se deja que Dios se encargue y Dios se va a encargar porque cuando uno se humilla Dios le exalta y finalmente Dios le da la victoria gloria a Dios que Dios nos ayude hermanos así adelante busquemos a Dios y perseguimos hasta el fin para un día estar en la vida eterna amén nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra vamos todos a orar gloria a Dios oremos al Señor gloria, gloria, gloria gloria, gloria gloria, gloria gloria a Dios oh gloria, gloria gloria, gloria a Dios aleluya Señor mi Dios Padre Santo poderoso Dios mío Dios que le doy los cielos y la tierra santo, santo, santo eres Señor mi alma te alaba Padre Santo Dios mío bendice, bendice bendice Padre querido bendice Padre Santo a todos tus hijos de estas almas que has traído Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gracias Señor Jesús amén voy a hacer hermanos una oración si usted en esta mañana siente aceptarlo al Señor Jesús como su Salvador quiere vida eterna quiere ser salvo usted y su familia la palabra de Dios dice en Hechos 16-31 cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú casa promesa de Dios cuánto queremos que Dios nos perdone ahorita mismo quiere que Dios le perdone o no eso hay que anhelar que Dios nos perdone pongámonos a cuentas con Dios levantos más al cielo digan todos conmigo Señor mi Dios Padre Santo te agradezco por tu palabra que me has hablado en esta hora Dios mío te misericordia de mí perdóname todos mis pecados lávame en tu sangre que derramaste por mis culpas Señor Jesucristo abro mi corazón y te acepto te recibo como mi único salvador de mi alma que mi nombre quiera escrito en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo de la promesa y ayúdame Señor a perseverar hasta el fin guardando tus mandamientos para ser salvo gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aplauso para nuestro Señor Jesucristo aleluya aleluya